Un grupo de pobladores se organizó para rechazar la presencia de PPK y su comitiva. A su paso le dijeron de todo. Milton Cariapasa fue quien encabezó esta manifestación. Que ya debe renunciar y de una vez debe irse el PPK porque no necesitamos. Puebla de Puno, el Perú conjunto no necesita de estos grandes corruptos. No hay justicia para los líderes del pueblo, como lo hemos visto para Walter Aduvire, no hay justicia. Pero para ellos, para estos ladronzuelos, sí, no hay. Entre ellos se camuflan, señor periodista. Muchas gracias. Creemos que es otro cuento más para Puno. Puno merece muchas cosas. Puno merece obras de envergadura nacional, efectivamente. Pero sin embargo, hemos escuchado, lamentablemente, pareciera que el proceso administrativo que hace sobre estas petars, en cada proceso que pasa de mesa de partes a una área, tiene que darse una ceremonia. No es justo. Creo que Puno, en estos precisos momentos, nuestras comunidades están pasando las inclemencias del tiempo. Hay inundaciones. No se dijo nada al aspecto. No se dijo nada para nuestros hermanos alpaqueros. No se dijo nada de obras de envergadura para Puno. Qué lamentable. Y creemos que nuestras autoridades locales también han caído en ese juego. El reconocimiento a los suros como pueblo originario, ¿no te parece una decisión, digamos, válida? Hace un año ha sido reconocido el pueblo de los suros. Y además, el convenio 169 de la OIT nos reconoce desde el año 1995, cuando ésta ha sido ratificada por el Estado peruano. Desde ahí, los pueblos originarios estamos reconocidos como pueblos ancestrales. Y no necesitamos algún documento, alguno, para ser reconocido en estos momentos. Pero los hermanos de los suros han asistido, lo han recibido con el de Plácito, han recibido con alegría su visita y este documento. Mira, seguramente, seguramente, pero sin embargo, quiero decirle a los hermanos de los suros, que de nada sirve cuando un documentito de reconocimiento, cuando nosotros anticipadamente hemos sido reconocidos como pueblos, como les digo, a través del convenio 169 de la OIT. ¿Es que los hermanos de los suros están prestando a un juego político, a un juego de poder, de figuración, de marketing? No quiero pensar eso, pero seguramente están caendo en juego y seguramente el tiempo nos va a demostrar que nada positivo, que nada bueno, va a traer para nuestros pueblos. Y estamos seguros de que el presidente, el día de hoy, debió venir con un presupuesto, debió venir con propuestas concretas para Puno y no lo ha hecho. Lamentamos mucho. En torno a lo de las PETAR, ¿no te parece un paso adelante la declaratoria? Mira, es su trabajo, es su obligación, es una de sus funciones del gobierno de hacer obras. No es un favor que nos están haciendo a Puno, no es un favor, es un reclamo, es una necesidad histórica de Puno. El lago no solamente es para los puneños, es para el mundo, es el lago más alto y navegable del mundo, señor. Por tanto, todos deberíamos de tomar atención a este lago y por tanto, no es el favor que nos hace el señor PPK, ni cualquier otro presidente. Es un derecho de nosotros que debe de ser invertido para su descontaminación. Por último, ¿esta protesta está a favor de la vacancia? Definitivamente. Queremos la vacancia, queremos el adelanto de las elecciones, queremos la refundación de esta república, queremos que se convoque a una asamblea constituyente y finalmente queremos que se redacte una nueva constitución, porque ya estamos hartos y cansados de tener este tipo de gobernantes que nada en absoluto han hecho para nuestro país. Después de la vacancia no se va a dar la refundación ni se va a elaborar una nueva constitución, ¿se va a dar paso a Martín Vizcarra como presidente? Nosotros vamos a seguir presionando socialmente. Creo que es un inicio de todo un proceso largo, definitivamente difícil, pero no imposible. Vamos a lograr. El pueblo del Perú tiene que lograr su refundación, tiene que lograr su nueva carta magna, tiene que lograr que un peruano que haya nacido en estas tierras pueda gobernar este país y no un extranjero, como ahora lo están haciendo. Eso no podemos permitir ya más. ¡Gracias!